Tras las labores operativas desarrolladas por la Fuerza Pública en el proceso de verificación de la presunta caja bomba, se logró determinar que esta no contaba con explosivos. A las 10 de la mañana se nos reporta temprano, aproximadamente 6 y 40 de la mañana, sobre una caja abandonada en el sector de Londina, no solo la vía principal, sino una vía destapada, adyacente a la vía y muy cercana a la vía principal, una caja que se encuentra pintada como con un aerosol dice EPL, artefacto explosivo, se aplica todo el protocolo inmediatamente de verificación y es el ejército quien acude en compañía de la policía a hacer las verificaciones, se llevan los elementos necesarios y se descarta completamente, es una caja que contenía piedras y basura. Alguien que pretende también generar una broma de mal gusto a la comunidad, aprovechando la coyuntura no faltan quienes aprovechen esta situación para hacer situaciones de mal gusto que generan de todos modos una alerta en la comunidad y pues esto no es positivo, sin embargo pues como ustedes han podido observar, la policía y el ejército nacional acuden de inmediato a estas situaciones, hacen las verificaciones porque pues tenemos la premisa de proteger la integridad de los ciudadanos. Por lo tanto se busca continuar con el desarrollo de las operaciones pertinentes para garantizar la tranquilidad y seguridad a la comunidad.